AQUILA Después del desayuno de trabajo del G8 con los países africanos, otros países europeos se unieron en la reunión, así como varias organizaciones internacionales. Juntos, formulamos la llamada iniciativa del AQUILA, para la seguridad alimentaria. Estamos satisfechos de aumentar de 15 a 20 mil millones de dólares la ayuda en un plazo de tres años. Entonces, a 20 mil millones de dólares en tres años. AQUILA 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 AQUILA